¿Alguna vez te has imaginado a ti mismo dentro de 10 años? Hazlo, imagínatelo. ¿Cómo crees que serás? ¿Qué crees que habrá sido de tus proyectos, de los que has iniciado ya o de los que estás a punto de iniciar? ¿En qué punto crees que estarán dentro de 10 años? Porque seguramente tienes un gran objetivo. Has encontrado una meta, la has construido en tu mente, e incluso la ves al final de un largo camino. Imagínate a esa persona que eres tú dentro de 10 años en esa línea de meta. ¿Qué le dirías? Seguramente le recordarías que hubo un tiempo en el que no creías que fueras capaz. Que hubo un tiempo en el que te intentaron convencer de que no se podía, aunque tú no necesitabas tampoco muchos ánimos para abandonar. Y también me imagino que le dirías que a pesar de todo eso, tú seguiste adelante, seguiste luchando, te seguiste esforzando. Esa persona, ese otro tú dentro de 10 años, es tu verdadero héroe. Es la persona a la que tienes que seguir y a quien debes admirar. Tienes dos opciones. O sigues a esa persona hasta el final del camino, hasta la línea de meta, o abandonas. Y bueno, quién sabe, quizá dentro de 10 años alguien se te acerque y te diga quién es tu héroe, mi héroe. Mi héroe soy yo. Soy yo dentro de 10 años. No estás solo en la búsqueda de tu sueño. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, apoyamos y reconocemos la labor de los jóvenes emprendedores. Y por ello, te invitamos a participar en el encuentro Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, que se celebrará en la Escuela Castilla de Formación Juvenil de Palencia, del 28 al 30 de marzo. Tienes toda la información en nuestra página web. Vive intensamente un fin de semana que te llenará de ilusiones, de proyectos y de sueños.